Hoy te vemos bastante, muy sexy, te vemos con esa vincha que pasa una liga, es una liga, ¿no? No, es un pedazo del coso de la ropa, sí, porque soy una loca, chicos. ¿Es cierto que te gustaría hacer, te animarías a hacer una producción sexy para Playboy? Sí, pero que me paguen muy bien, porque soy una mujer real, con curvas y con mucha carnaza, con de todo un poco. ¿Y mostrarías? Sí, mostrarías, pero en algunas zonas las cuidarías, pero sí, mostrarías las lolas, tapaditas, tapaditos acá, como hacen todas, y después acá también tapaditos, cuidaditos, pero sí. ¿Una pose cómo sería? Ah, hice unas poses ahí que me saqué recién en el sillón con Luisito. Hácelos una acá, por favor, que me empueva. Ahí, acá, sí, por favor, mirá. Ahí está. Sí, 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 sí. Otra sí, pará, pará. ¿Cómo sería cuidado? Otra sí, otra sí. ¿Cómo sería cuidado? Lo hago por Tiago, tenés que decir. Lo hago por Tiago. Después de la pregunta directa, estuviste el fin de semana en Tucumán, ¿tuviste sexo? Sí, a full. Sí, 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 tuve, tuve. Le conté a Marcelo la pista. No, le conté porque justo la buena suerte de Seba es que justo tuvimos, y al otro día saca trama, ya saben lo que me pasó. Bien, justo. Tipo, viste los animalitos cuando están, cuando se les corta, ah, y tienen la ganita. Entonces, yo tenía la ganita y después al otro día le pasó eso, pero Sebastián la encajó justo. Yo te pido la última, bomba, ¿puede ser para esa cámara un saludito así sexy para Fabián, para Fabián Doma? Fabián, te mando un... Para, cara de... ¿cómo era? ¿De verdad? Cara de actriz, cara de enojo, cara... Ah, sí, este modo. Cara de atrevida, cara de atrevida. ¿Atrevida cómo? Atrevida... sexy, sí, atrevida sexy. Cara de enojada. Cara de sexy. Cara de celosa. ¿De mala? ¿De buena? Cara de biciconte. Cara de papita. Cara de moria. ¿De ángel? Cara de Melina Lescano. Gracias a vos. Gracias a vos, más o menos. ¿Por qué me hacen loco?